Hola muchachos, muy buenos días. Qué bueno que están revisando este video, video de la semana última, ya que perdí la cuenta de cuántas semanas hemos estado trabajando. Digo, es la última de la primera evaluación parcial. Hoy es domingo, el día que estoy grabando este video, domingo 11 de abril. Ya mañana es 12 de abril. Bueno, estaríamos regresando de vacaciones, de Semana Santa y de Pascua. Entonces tengo a bien realizar este video en donde quiero mencionar un par de detalles importantes, ya que pues estamos cerrando, cerrando la parcial y hay un par de aspectos que quiero aclarar y que quiero que lo tomes en consideración, ya que pues como te lo estoy mencionando, se termina la parcial. Bueno, qué vamos a hacer esta semana, se preguntarán ustedes luego de luego del inicio de la misma. Pues como recordarás, el manual de prácticas tiene en cada una de sus parciales cuatro prácticas programadas. Nosotros hicimos la práctica 5, 6 y 7 ya en semanas anteriores y esta semana tenemos que cumplir con la práctica 8. La práctica 8 se denomina elaboración y edición de gráficos en Excel. Este tema, por así decirlo, yo lo expliqué cuando les... bueno, de hecho dos veces. Les expliqué lo del proyecto modular, que en un momentito más voy a hablar al respecto. Y el tema de edición y creación de gráficos en Excel, pues es un tema bastante sencillo. Específicamente el tema que se trata aquí en el manual te lleva paso a paso para que desarrolles de manera exitosa tu práctica. Si nos vamos directamente al desarrollo de la práctica, aquí en la actividad 1, te dice que la intención es elaborar gráficas de columnas para representar datos estadísticos. Lo que tenemos que hacer, te lo va diciendo paso a paso, que abras Excel, que establezcas los siguientes márgenes, eso ya lo sabemos hacer. Recuerda que en Excel no voy a explicar toda la práctica porque sería redundante hacer mención de lo que ya viene allí en tu manual, en tu manual de prácticas. Dice que ponga los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior con estos valores. Si te acuerdas que lo platicamos una vez, aquí en disposición de página, tenemos la opción de página, tenemos la opción de márgenes y le podemos dar márgenes personalizados. De tal manera, si me paso a la práctica, dice que izquierdo y derecho, 2.5 y 2. Izquierdo y derecho, 2.5 y 2. Y superior, 3 e inferior, 3.5. Si es que no mal recuerdo. Exacto, superior 3, inferior 3.5. Luego dice que pongas tu hoja en horizontal y tamaño carta. Bueno, aquí vamos a darle a aceptar porque nada más esta opción es para cambiar los márgenes. Y luego dice, me quedé en Word, pero luego dice que me cambie la orientación a horizontal y que el tamaño sea tamaño carta. Aquí por mi configuración de impresora en esta computadora, dice letter. Letter es el tamaño carta. Probablemente a ti te parezca en español y si diga tamaño carta o simplemente diga 8.5 pulgadas por 11 pulgadas, que es el tamaño estándar del papel en carta. Entonces le damos allí y como ya te lo expliqué una vez también, aquí tengo el zoom pues muy alejado, ¿no? Ya te había dicho que estas líneas punteadas son la marca de donde la hoja termina. Si te fijas, ahí donde voy a seleccionar eso es mi papel. De hecho me pasé, pero ya es, me pasé hasta ahí. Es mi hoja tamaño carta en horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo tengo el zoom bastante alejado, simple y sencillamente así es como debe de ser. Observa pues, insisto, en las líneas punteadas y ahí te darás cuenta de la distancia en donde inicia y termina el tamaño, bueno, en este caso la hoja tamaño carta. Aquí está tamaño carta, la orientación dijimos horizontal y los márgenes que ya les dije. Hay un detallito con respecto a mi configuración. Se me hacía muy pequeñita la hoja. Fíjate bien, no sé si ya lo observaste, probablemente sí, probablemente no. Yo tengo configuradas mis unidades de medida en pulgadas. Si te fijas, 3 y esas comillas que están a la derecha del 3 quieren decir pulgadas, entonces no son pulgadas lo que nos pide la práctica. La práctica es muy clara y dice que 2.5 centímetros. Por eso es que la hoja parecía ser muy pequeñita en el espacio. Entonces tenemos que cambiar. Bueno, hay una opción aquí. En opciones debe de estar por aquí. A ver si no me tardo mucho en encontrarla. Si me tardara mucho en encontrarla, en realidad no necesitaría buscarla. Opciones generales para trabajar con Excel. Tengo que buscar la opción donde no me pida las pulgadas. Seguramente tiene que ver con la configuración de mi computadora también. Pero bueno, eso no es relevante. Lo que puedo hacer es simple y sencillamente abrir una ventanita de Google y le voy a poner 2.5 pulgadas a centímetros. ¿Y cuántos son 2.5 pulgadas? Aquí está. Se supone... Perdón, me equivoqué. No son 2.5 pulgadas. Son 2.5 centímetros en pulgadas. 2.5 centímetros a pulgadas. Pulgadas. Y ahora sí. Un centímetro son... ¿Por qué no me dice exactamente lo que es? Hay que multiplicar 2.5 por esto. Y ya tendríamos exactamente el valor que tengo que poner en 2.5 por 2.5 por 0.39. Entonces es casi un centímetro. Perdón, casi una pulgada. Punto 975 es lo que tendría que poner. Bueno, todo este rollo será innecesario que tú lo realices porque probablemente en tu computadora sí tengas configurado tu Excel en torno a centímetros. Entonces, bueno. Eso es lo que tendrías que hacer, ¿no? Bueno, ahorita pues es irrelevante. Simplemente te estoy mencionando lo que tienes que realizar. Voy a cambiar mis márgenes. No tengo aquí la opción, insisto, de poner pulgadas y centímetros. Tengo que buscarla, que no me la sé. Pero aquí la vamos a dejar en punto... Punto... Punto 9. No es lo correcto, de acuerdo a la práctica, pero para que no quede tan estrecho mi espacio de trabajo. ¿De acuerdo? Así lo voy a dejar ahorita. Bueno, insisto, vamos a continuar con la elaboración de la práctica. Te dice que pongas un encabezado y un pie de página. Eso ya lo hicimos también en prácticas anteriores. Eso ya lo sabes hacer. Y vas a cambiar el nombre de la hoja 1. Por lo que aquí se establece gráficas en columnas. Ya lo sabes hacer también. Se trata de que hagas una hoja similar a esta. No se trata de que copies y pegues esta hoja. Por supuesto que no. Sino que la hagas igual o muy parecida. Estadística semestre agosto... Semestre agosto 2016, enero 2017. Recuerda, estadística semestre agosto 2016, enero 2017. Creo que así era. Sí, así es. Pero acuérdate que esta primer línea, este primer elemento que está en tu hoja de cálculo, lo tienes que combinar y centrar. Ahorita lo vamos a hacer. Déjame hacerlo debajo. Inscritos, ausentes, devaluados. Creo que viene después de la... Como por ahí de las 5. Inscritos. Inscritos. Ausentes, devaluados. Aprobados, reprobados. Aprobados, reprobados. Y luego, en las columnas ABCDE, que son los grupos A, B, C, D y E. Y después, aquí arriba, dice grupos. Recuerda, si te das cuenta, aquí grupos, esto está combinado y centrado con respecto a las columnas de la B a la F. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar de la B a la F. Y ya que está seleccionado de esa manera, recuerda que por acá hay un botón que dice combinar y centrar. Le das combinar y centrar y ya se va apareciendo un poquito más. Todo esto de aquí tendría que estar centrado, ¿no? Todo esto de aquí lo vamos a seleccionar y lo vamos a centrar. De tal forma que lo que yo coloque aquí adentro ya va a estar centrado. 27, 27, 29, 27, hay que ser lo idéntico. 27, 29, 30 y 27. 30 y 27. Tenemos que hacer 2, 1, 3, 2, 1. 2, 1, 3, 2, 1. Abajo hay un renglón vacío. 21, 22, 21, 24 y 25. Más o menos así. Dice que esto tenga un fondo color naranja. Así lo alcanzo a distinguir. Color naranja. Y si se fijan, la letra es color blanco. Así es como está. ¿Sí? No hemos puesto los bordes todavía. Los bordes los vamos a poner un momentito más. Fíjate que es un borde grueso. Entonces, esos bordes gruesos no se pueden poner de un solo golpe todos. Borde exterior grueso. Y cada una de estas, cada una tiene un borde exterior grueso. ¿Te acuerdas del famoso F4? Aquí te va a ser muy útil. F4 lo que hace es repetir la última opción que Excel realizó. En mi caso, la última opción que Excel realizó, pues fue la de poner un borde grueso a lo que tengo seleccionado. Entonces, tú no lo estás viendo, pero yo estoy poniendo F4 después de colocarme en el lugar que me lo pide. Y por último, aunque no está muy notorio, pero parece ser que la primera línea, la de estadística, también va combinada y centrada. Pero ahora, con respecto a el ancho de tu hoja. Entonces, damos combinar y centrar. Y ahora ya se parece un poco más. Además, parecería que tiene negritas, ¿no? Pero bueno, eso ya es opcional. Lo podemos o no poner en negritas. Parecería que está en negritas porque se ve la letra un poquito más gordita, ¿no? Eso pareciera. Ya se parece un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con la práctica. Dice que te pongas en la celda A2 e insertes una fila. En la celda A2, aquí, e insertes una fila. ¿Cómo inserto una fila? De dos maneras. Botón derecho, insertar. Y me va a preguntar, ¿qué quieres insertar? Insertar toda una fila. Esa es una manera. Control Z, para mostrarte la otra manera. Botón derecho sobre el número 2. Observa, no sobre la celda A2, sino sobre el indicador de la fila, que sería el número 2. Botón derecho, insertar. Es lo mismo. De cualquier manera que lo hagas, funciona. Estoy insertando una fila. Y ahí está, porque es lo que me pide. Luego dice que combines el rango de celda desde A2 hasta F2. ¿Qué quiere decir combinar? Pues lo que te mencioné de combinar y centrar. Desde A2 hasta F2. Combínalo. Ahí está. Y luego, que introduzcas el nombre de la materia más fregona de toda tu prepa. Que ya te la sabes. Que es... Ah, te dijo. Quiere que lo escriba. Tecnologías de la información 2. Tecnologías de la información 2. Si te fijas. Bueno, no sé si acá abajo se vea cómo queda al final. Así. Yo te iba a decir, pero no. Erróneamente te iba a decir que pusieras este color de letra. Pero no. Solamente lo pusieron así como para hacer una diferencia. Ya casi voy a dejar de explicarte. Solamente te estaba acomodando el inicio. Dice que anotes. Que la anotes aquí. Si te quieres brincar este paso de anotarlo. Pero no pasa nada porque no te voy a pedir que me mandes el archivo de Word. En el caso de esta práctica. Solamente me vas a mandar tu archivo de Excel con dos hojas. ¿De acuerdo? No me lo vas a mandar en PDF. Me lo vas a mandar en el formato de Excel. Pero van a ser dos hojas. ¿Por qué te digo que te brinques esta pregunta? Porque acá abajo dice que en la celda B8. Introduzcas la fórmula necesaria para calcular el número de alumnos evaluados. Como podrás recordar. En B8. Está en blanco. Y dice que los alumnos evaluados es inscritos menos ausentes. Y aquí está inscritos y aquí está ausentes. ¿Cómo sería la fórmula? Yo quisiera que tú la sacaras. Pero bueno, te la voy a decir. Vamos a utilizar el signo de igual. Recuerda que con el signo de igual iniciamos una celda que va a ser tomada como una fórmula. Entonces lo que tengo que hacer es inscritos, que es B6, menos ausentes, que es B7. Cierro mi paréntesis y doy Enter. Y aquí está. Si se inscribieron 27 en el grupo A y están ausentes 2, se han evaluado entonces a 25. De los cuales 21 fueron aprobados. Y estoy seguro que más adelante les va a pedir que calculen los reprobados. ¿Qué va a ser la diferencia entre evaluados y aprobados? Bueno, lo que sigue ya copiar la fórmula anterior hasta C8F8. ¿Te acuerdas que utilizamos la opción que todos conocemos? Que es esta. Esa es una opción. Y la otra es botón derecho copiar. Botón derecho pegar. Esa es otra opción. Podríamos irlos pegando así o simple y sencillamente. Perdón. Control C. Selecciono. Control B de vaca chiquita. O sea. No me salió la broma porque era control B de becerro. Olvídalo. Control C, Control V o ve la biodental. Es lo que teníamos que haber hecho aquí. Entonces, bueno. Eso es lo que nos pide la práctica. Más adelante hay más cositas que tenemos que hacer. Dice que esto ya está. Ya está. Y luego que selecciones desde A5 hasta F10. Desde A5. Desde A5 hasta F10. O sea, que selecciones todo esto. ¿Para qué? Ya no vi. Haz un clic. Ah, bueno. Ya. Te dice que ahora ya hagas la gráfica. Pero está un poquito curioso. Déjenme darle para abajo. Si a final de cuentas no te lo dice la práctica. Qué bueno que me di cuenta. No te lo dice la práctica. Pero necesitamos lo que te dije hace rato. Si observas aquí abajo. La fila o el renglón de reprobados. Reprobados. Tiene esta información. 4, 4, 5, 4, 1. No tienes que meterla tú. Sino que tienes que calcularla con una fórmula. Como te dije. Déjenme dar el zoom un poquito más cercano. Como te dije. 25 menos 21 es 4. 26 menos 22 es 4. 26 menos 21 es 5. Y así sucesivamente. Entonces. ¿Cómo es la fórmula? Antes de hacer ese paso. Le vamos a poner reprobados es igual. Abro paréntesis. A evaluados. Menos aprobados. ¿De acuerdo? Igual. Esta la puedo copiar y pegar. Hacia mi derecha. Y mi. Tabla. Quedó. Lista. Para poder realizar. La gráfica. Que ahorita íbamos a realizar. Dice que selecciones el rango. Desde A5. Hasta F10. Ya lo seleccioné. Y luego dice que. Te vayas al comando columna. Del grupo gráficos. De la ficha insertar. O sea. Al revés. Insertar. Gráficos. Columna. Entonces. Insertar. Gráficos. Aquí está gráficos. Y aquí está. Columna. Este no es exactamente el que estoy buscando. Sino que es este. Perdón. Columna. Columna. No visiera en 2D o en 3D. Se ve más bonita en 3D. ¿No? Se ve más apantalladora. Y. Ah sí. De hecho sí dice. Selecciona el subtipo. Columna agrupada a 3D. Realiza las modificaciones necesarias. Para que tu práctica luzca como la imagen. Es decir. Así como explicamos. En el momento de la. De la. Del proyecto modular. Donde te dije que tenías que cambiar el título. Que tenías que insertar. Por aquí las etiquetas. Tanto de los ejes. X y Y. Pues lo vas a hacer acá también. Eso ya lo sabes hacer. Fíjate bien. Dice que quiere que luzca como. Como. Como está allá. Entonces acomodamos la gráfica aquí. Cambiamos el título del gráfico. Te acuerdas que dice estadística. Y ya que hicimos eso. Le vamos a dar clic en el gráfico. Y le vamos a agregar que. El título del eje. Sí. Ya lo tengo ahí. Y las etiquetas. No es cierto. La tabla de los datos. Pero no la quiero ahí. La tabla de los datos. Bueno la voy a insertar. Y esta tabla. De los datos. Seguramente. Bueno no me gusta. Como quedó. Allí exactamente. Entonces me gusta. Lo que pasa es que es por el tamaño. Si te fijas. Bueno. Voy a tratar de hacerla. Un poquito más grande. Antes de insertar. La tabla de los datos. Voy a hacer. Mi. Gráfico. Un poquito más grande. De tal manera. Que cuando yo inserte. Mi tabla de datos. Me la pueda colocar. Yo quisiera. Que me la colocar a la derecha. Entonces. Si yo selecciono. Mi tabla. Hacemos. Esto. Área de trazado. No. Entonces. Va a ser por el tipo de gráfico. Que elegí. Déjame ver si puedo. Si puedo. Movernos. Se me va a mover todo. Absolutamente todo. Pero bueno. No importa. Esta gráfica. Está. Aceptable. Me hubiera gustado. Que quedara idéntica. Pero no pasa nada. Entonces. Que vamos a poner aquí. Vamos a poner. Número de alumnos. Número de alumnos. Y vamos a poner abajo. Grupo. O grupos. Grupos. Fíjate como. Me cambió. Me cambió. Esto es lo que yo quería lograr. Pero no de esa manera. Esto es lo que yo quería mover. Pero bueno. No pasa nada. Así está genial. Así como queda. Está. Bastante bien. Ya la gráfica. La voy a hacer. Del tamaño. Tal. Que me quede. Parecida. A la de. A la de la práctica. Y una vez que está así. Pues ya acabamos. Pues la primera. Guarda el archivo. Con el nombre. De práctica 8. Eso dice aquí. Yo no quiero. Que le pongas. El nombre de archivo. Que dice aquí. Práctica 8. Quiero que tu archivo. Lo guardes. Con el nombre. De tu persona. Lo voy a guardar aquí. En el escritorio. Y tú vas a poner. Tu nombre completo. Pérez López. Juan Manuel. Práctica 8. De acuerdo. Lógicamente. Vas a. Colocar tus datos. Aquí en el nombre del archivo. Ya terminamos. Ya lo guardamos. No lo vas a cerrar todavía. Porque la práctica continúa. Y vas a hacer. Todo lo que aquí te menciona. Ya no lo quiero hacer yo. Porque en realidad. No. No hay más que seguir los pasos. Uno a uno. De acuerdo. Todo eso es lo que vas a hacer. Te tiene que quedar algo. Más o menos así. No va a ser idéntico. Porque quizá la. La imagen de fondo. No la vas a encontrar. Pero vas a encontrar una parecida. Y. Esta gráfica. Es una gráfica. Similar. A la que hicieron. A la que hicieron. Así. Ojalá y tuviera. La cámara prendida. Para que vieran que estoy. Entrecomillando. A la que hicieron. Entre comillas. Y ahorita voy a continuar con eso. Para su proyecto. Modular. Ojo. Cuando termines. Aquí te dice que. Revises la vista preliminar. Y la imprimas. No vas a imprimir nada. No vayas a imprimirla. Para qué. Si no te la voy a recibir. Entonces. El archivo. Lo vas a guardar. Cerrar. En Excel. Y por supuesto. Que. Nos vamos a. Dirigir. A Edmodo. Para poder. Subir. La práctica. Número. Ocho. Voy a entrar aquí. El grupo de segundo. Para de una vez. Crear la asignación. Que sería la. Penúltima asignación. Práctica. Ocho. Sube tu archivo. De Excel. Que contiene. Dos hojas. Que. Bueno. Que contiene. Dos hojas. De trabajo. Con. Los elementos. Requeridos. En el video. De la semana. Le voy a poner. Un número de semana. Yo sé que no es la. La correcta. Pero para. Al momento. En que yo suba mi video. Le ponga. Que es la semana. No sé. La semana ocho. Pero en realidad. No hay semana ocho. O sea. Quizá nos quedamos. En la cinco. Más. Semana Santa y Pascua. Seis, siete. Y esta sería la semana. Ocho. No. Por eso le estoy poniendo. Ahí ocho. Entonces. Se los voy a asignar. A todos ustedes. Tanto al segundo. Como al segundo. B. Como al segundo. C. Como al segundo. D. Y como siempre lo hago. La fecha de entrega será. Hasta el siguiente domingo. Hasta el domingo. Dieciocho. Después de la medianoche. Ya no podrás. Subir tu actividad. Y ya no contará. Para tu evaluación. ¿Por qué dije que era la penúltima actividad? Porque la última actividad que vas a subir es una que ya tienes hecha. Esa actividad es archivo de Excel. Así se va a llamar. Sube tu archivo de Excel. Que utilizaste para realizar tus actividades. ¿A qué me refiero con este archivo de Excel? Recordarás que hicimos diferentes actividades en Excel. Hicimos unas numeraciones. Hicimos una tabla de posiciones. Hicimos una como si fuera tu de esta boleta de calificaciones. Hicimos es un archivo de Excel que tiene como cinco o seis hojas de trabajo. No recuerdo exactamente en este momento cuántas son. Pero es un archivo de Excel que ya lo tienes. Que me estuviste entregando tus actividades en formato PDF. Y yo te dije guarda tu archivo. Porque posteriormente me lo vas a entregar. Pues para yo revisar que en realidad sí hiciste tus trabajos de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces ahí me la vas a entregar. Este archivo de Excel también me lo vas a entregar. De la misma manera el día 18 a más tardar. Y con eso estaríamos terminando nuestras actividades de la primer parcial. ¿De acuerdo? Se los voy a asignar también a segundo ABC. Segundo C y segundo D. Ya puse que es tal fecha. Se bloquea después de la fecha de entrega. Se los asigno. Y ahora viene lo bueno. Viene lo bueno en el sentido de que quiero llamarles la atención. Ojalá y sirviera de algo. Desafortunadamente no va a servir de mucho. ¿A qué me refiero? Voy a cerrar esto de aquí. Bueno, igual no había necesidad de cerrarlo. Si voy a ir a lo mismo. Voy a cerrar también esto de acá. Y por supuesto voy a cerrar este archivito de Excel. ¿Por qué? Porque quiero mostrarte las actividades modulares que me han entregado. Pero, ojo, ojo, aquí Edmodo me muestra como el resumen de esta entrega, del proyecto modular. Fíjate bien, la fecha límite de entrega es mañana 12 de abril. Mañana me han entregado solamente 43 de 151. Hace un momento abrí Edmodo y me llevé esta sorpresa no muy grata. De tal manera que ya estuve revisando algunas y la mayoría lo hizo muy bien. Por ahí me topé con dos entregas. No las revisé todas porque tenía que hacer este video. Son las 9 de la mañana. No las revisé todas, pero las que alcancé a revisar estaban bastante bien. Solo me encontré con dos actividades que me entregaron así. Vean, Andrea Paola Gallardo. Que bueno, me topé con ella aquí. Y este archivo que me manda ella no es un archivo como tal de Excel. Bueno, es un archivo que lo guardó con otro formatito un poquito diferente al de Excel. Fíjate bien, en este caso no hay problema. No hizo las cosas exactamente como yo le pedí. Le dije que pusiera en las hojas ejercicio 1, ejercicio 2, que cambiara el nombre. Bueno, este no es el detalle que quería comentarle. En este caso Paola, pues bueno, es aceptable. Va, pues no es un archivo en formato de Excel, pero bueno, ese no es el punto. Gallardo, Martínez, Paola. Vamos a ver si encuentro uno rápidamente. Me entregaron dos en... A ver si rápido lo encuentro, que ya no me acuerdo cuál era. Aquí está uno. Julissa. Julissa me entrega un... Un este... Pues una actividad que está en blanco. O sea, no tengo un archivo. Observa Julissa y observen todos los demás, porque estamos muy a tiempo. Voy con Jonathan, archivo de Excel. Ahí está el archivo de Excel de Jonathan. ¿De acuerdo? Que tiene su tabla en Excel y tiene su gráfico en Excel. Aquí le faltó las etiquetas tanto del eje de las Y como el de las X. Y cambiarle el nombre a cada una de las hojas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero eso es el caso menos grave. El caso más grave es como este de Julissa, en donde no entregó nada. ¿De acuerdo? Pareciera que entregó, pero no entregó su archivo. Pudo haberle dado subir archivo o pudo no haberle dado. El caso es que no lo entregó. Entonces, si así le sigo, me voy a topar con el segundo que les dije que encontré que no tenían un archivo. Creo que era de otro grupo. No, pues seguramente va a ser de otro grupo, porque ya estoy terminando con estos. Ahí voy, eh. Ahorita llego con la segunda persona que me topé. Digo, no es la intención hacer o que quede como la constancia de la persona, sino que sirvan como ejemplo de qué es lo que no deben de hacer. Porque luego me reclaman y me dicen, maestro, es que me equivoqué. Pues sí, te equivocaste y las ya no, ya no la encontré. ¿Saben qué pasó? A esa persona que me encontré le puse aquí solicitar reentrega y al darle solicitar reentrega me la eliminó de las. Y a la otra, que en este caso es Julissa o Julissa, déjenla encuentro nuevamente, le voy a poner lo mismo, le voy a poner solicitar reentrega y a ella le va a llegar una solicitud de reentrega y me la va a borrar de aquí. Es por eso, por eso no me parecía la otra. Pero bueno, ya están avisados. Mañana en la medianoche finaliza el plazo para hacer la entrega del proyecto modular. Ojo, 89 de mis alumnos ni siquiera han caído en cuenta de que esta actividad la tienen que realizar. No se te olvide que esta actividad solita vale dos puntos en matemáticas y vale dos puntos en tecnologías. Si tú no la entregas, si 89 de los alumnos más los dos que les hice ahorita la mención de que no entregaron nada, pues si no entregan, entonces no tendrán esos dos puntos conmigo ni con el maestro Manuel. Ojo, si tú eres de los que va a ver el video antes de que sea otro día de entregar, te invito a que corrijas los detalles. Fíjate qué bonito quedó aquí. Fíjate qué bonito. Este de Sofía Saucedo, que fue el que abrí. Este es el trabajo ideal. Vaya, ¿a qué me refiero con trabajo ideal? Tiene título la gráfica, tiene el eje de las X y de las Y, o de las X y de las Y, según lo tengo seleccionado. Tiene su tabla con borde. Tiene el nombre en cada una de las hojas correctamente. ¿Sí me explicó? Pero así es como debería de ser. Ya aquí le digo a Saucedo, Cervantes, Sofía, que ella ya tiene los dos puntos sin ningún problema. Aquí como que hay algún detallito con la gráfica, pero eso lo tiene que revisar el maestro Manuel. Yo no. Yo reviso nada más la cuestión de Excel. ¿De acuerdo? Yo solo la cuestión de Excel. Si entregas, como te lo dije, con el nombre de archivo correcto, que aquí está, Saucedo Cervantes, Sofía, segundo A, proyecto modular. Así se los pedí. Ella lo hizo perfecto. Así quería que entregaran todos. Si tú no lo tienes así como está este, te invito a que lo corrijas y lo vuelvas a subir para que tenga los dos puntos. ¿De acuerdo? Eso quería decirte. Si tienes más de 24 horas para corregir, en un ratito lo haces. Si ya tienes un avance, lo puedes alcanzar a corregir. Bueno, deseo que este inicio de semana sea fructífero para ti y para los tuyos. Te mando un fuerte saludo cordial y respetuoso. Cuídate mucho. Estamos en comunicación. Y pues mañana lunes para segundo A y segundo B tendré la sesión de solución y solución de dudas. Ya sabes, ¿no? Se presentan dudas y bueno, te voy a apoyar en este par de grupos. Cuídate. Hasta pronto. Bye.